muy buenos días a todos son anufores y bienvenidos a capítulo número 24 de pokemon gaya nos lo vamos chicos continuamos dejamos aquí en el último gimnasio y como pueden ver en el layout tenemos nuevo equipo de hecho que carter va a ir en primer lugar la primera vez que utilizamos a carter y a chad que ya lo funcionaba un poli rat y que estamos preparados y listos para ganar en este gimnasio y ya sé cómo se hace este puzzle no me equivoqué esta madre ahora esto aquí está acá bajamos 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 creo que ya si luego está aquí está acá subimos este y amole no que no no que no sabía vale líder de gimnasio a chinga tú no es el líder dale no bueno por eso digo que no salió vale guau que así me mata así me mata este desgraciado eh a ver crocody vamos a poner chat no más para estrenarlo va a ser un puño dinámico toma otro otro venga che venga che venga che puño dinámico y falló buceo muy bien bueno casi mira 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 toma buceo a ver si usted es escabar eh estuvo bueno estuvo bueno y cómo se hace ese puzzle o no a ver eh eh cómo para acá no 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 lo cagué no cómo se hace perdón ya 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 que hacer el chiste no pero sí y lo arruiné ya 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 esto va arriba ya es el líder no así vamos a curar oye yo creía que el líder era el montañero qué onda bueno vamos a pelear el último líder de gimnasio hay vas a caer eh amigo rubio ah tú es richard 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 no sé cómo se pronunciaría cómo no sé no sé bueno vienes a por mi medalla no es que me perdí y termina aquí estoy buscando rocas obviamente vengo por tu medalla dios mío tienes ese mismo brillo de los en los ojos o sea es que me fumé algo perdón algo que perdón que estamos hablando pero que los retadores anteriores bueno te estás engañando nadie puede vencer me nadie me hay podón es el primero vale vale pone arena no esto es malo o poner danza lluvia ojo surf uy qué es lo más tóxico hijo de la fregada vale aquí va a curar así que vamos a ver eso danza lluvia restaurar todo yo uso danza lluvia para quitar la arena un surf y ya porque la lluvia me ayuda no la lluvia me ayuda bueno va y popodon derrotado bien que el verben duc trío estaría yo trío trío no sacamos a la entrega es que tan rápido es un doctor yo creo que es muy rápido va a sacar a chat aunque creo que ya no tampoco es tan rápido bueno va a ser un buceo o qué buena y tenemos un terremoto funcionaria quién sabe como duc trío nada ya ya ganamos gastro don y uno que traje zafiro es más que soy tan inteligente quién será su mega un mega de tipo tierra una amiga de tipo tierra tiranito tiranito es tipo roca a chingón un una mega de tipo tierra quienes no me acuerdo hay bomba germen para matarlo una mega de tipo tierra garchon madre santísima que uno comentar ya ya se ah no por eso ah cierto luz te toca luz vale luz versus garchon mega evolucionó y aprendió fuerza luna ya ganamos ya mega contra mi hija y chimili mega garchon eh pero no puede contra mega altaria en teoría en teoría no baja usa todos los restaurantes que quieras nene ya ya te gané hoy golpeo con el ente como hago luz 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 escadril es su último pokémon ya sacamos a yese si mano si fácil fácil su lanza espada espérate ya ganamos ya su listo facilito es un honor para mí premiarte con la medalla tectónica el último mérito antes de la liga pokémon facilito facilito que bueno que felicitaciones por tu victoria habría otra mega de tipo tierra no me acuerdo todas las megas la neta creo que garchon es el único mega de tipo tierra tengo mala memoria aquí en lo am lo amas el trabajo duro es la propia recompensa sin embargo he disfrutado tanto de este combate que creo mereces algo más terremoto 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 ese no es terremoto si es terremoto como ay oye está diciendo que que raro que el último gimnasio de tipo tierra pero en la prima generación el último gimnasio de tipo tierra es que estoy tan acostumbrado que sea el tipo dragón el último terremoto perfecto perfecto tío de moto amemos tóxico espérate tóxico tóxico si sobrevive si sobrevive te imaginas que muera todavía oye y ahora que alguien puede aprender terremoto de pura casualidad dios no ya que andamos ya que tenemos esa mt ay que sabroso terremoto oh lentijas puede aprender empolio puede aprender esto increíble no garra de acero no si hasta que aprenda foco resplandó una madre así mira también luz y chat creo que a este le sobra un movimiento le sobra la danza de lluvia pero puede ser puede hacernos útil la danza de lluvia nos ayudó en este gimnasio ahora creo que podemos ir con el espera vamos a ir con el hermano a ver que dice es el hermano ¿no? hola seguro que si, si, si vale no no hice lo mismo puedo enfrentarme a este pero no no soy tonto no soy tonto vale siempre alerta recluta quieres ver un pokemon canto fuerte si traeme un venosaur quiero decir un charizard quiero decir un blasto eso deja de hacerme perder el tiempo recluta no quiero volver a verte a menos que ven contigo vale esto nos da las mega piedras de blasto blasto venusaur o chaisar x me imagino interesante interesante a la madre hola don toy pokemon de ruta que no me interesa además que ya capturé todos los pokemon de ruta que me interesaban bueno entra comida porque no puedo saber cual es cual tengo 20 restauradores todos ah no acuerdas tu vida ya me había a la madre tengo 20 restauradores todos que milagro no hoy no tengo ahí están super repelentes no hay nada a mi equipo va a haber algo pero nada una pokeball vale si tuviera golpe de roca a ver dependiendo que pokemon puedo aprender golpe de roca todos en sí bueno será chat igual es buen buen movimiento no tanto pero puede ser vamos a ir por la pokeball de aquí carbura una porquería bueno lo puedo vender si lo puedo vender bueno continuamos permiso no quiero pelear contra nati porque todos me dan una flojera yo ya tengo todas mis medallas no me interesa pelear con cualquiera está chida la última medalla bien ya que he visto todas las medallas me quiero ir pronto de aquí de parrocas vamos a ver que me encuentro por acá un enfrentador tengo que apostar uh volcarona muy fácil fácil mira aquí puedo a ver que hay por acá mega pie uy fúcil 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 garra hombre que cosa más chingona soy eh encontrando fósiles donde sea a ver eso se puede considerar un fósil no más o menos ajá eh anton no hey tienes la medalla de richard que hago que hago aquí me cansé de ayudar al profesor así que decidí ganar mi octava medalla también solo digamos que debo entrenar un poco más oye que si tenemos un combate por los viejos tiempos no descuida cual valiendo madres valiendo madres esta vez era diferente lo prometo no no por favor no 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 me hagas esto no me hagas esto no 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 bueno por lo menos por lo menos que el no va va a ser lanza lluvia desarme desarme me quito un chingo surf vale desarme no me bueno recuperación desarme otra vez recuperación desarme otra vez otra recuperación desarme ha dejado de llover surf torterra es lo que me temía tú mmm voy a sacar a yeset vamos a hacerle yeset eres mejor atacante o especial eres más atacante especial surf amago me va a matar me mata me mata ay no me mato benditos a dios benditos arceus gracias arceus te quiero mucho arceus en mi corazón arceus en mi corazón no le quito mucho pero en mi corazón arceus vale sacamos sacamos a luz terremoto bien vamos mega evolution hey fuerza lunar si 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 era mejor vuelo una madre así pero no me importa no me importa no me importa altaria sacalo voy a hacerle fuerza lunar ya sabía yo que iba a ser mega altaria bueno no sabía no me lo inventé los dos fuerza a ver quedó rojo yo también debo de quedar rojo o menos mejor uh yuhu fuerza lunar listo uy me mega altaria ganó eh es la original no broma broma eh gigalif tengo muchos de tipo agua mijo ya te saco otro buceo trampa rocas que gamberro que hijo de la no tengo que hacer otra vez esto bien bien siguiente rotom era rotom wash no si no mal recuerdo vamos a sacar a zafiro bien eh bomba germen ah que guapo infortunio no creo que me mate la verdad temble 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 un poco eh temble por zafiro flareon bien 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 voy a sacar a chat de nuevo voy a hacer buceo ni tocarga como te quedo el ojo como te quedo el ojo ya ve giro no no ya ve giro no uff tuve miedo por un segundo pero ya todo salió bien no es para menos de ti y tenía un equipo de tipo agua eh hasta ya me sorprendí eh debo admitir que no me importa ganar solo quería divertirme por cierto el profesor el profesor de edward recono eh perdón encontró información útil en la biblioteca calent calent hay algo llamado placa puente adivina donde está en el valle ignis claro ya lo pasamos no justo donde terminamos al escapar del pueblo del templo apex yo no lo vi estoy seguro de que los new elders estaban tratando de encontrar la placa puente tenemos que adentrarnos a ellos tenemos que adelantarnos a ellos te espero en la villa icos slowpoke ok es aquí no no quiero poder contra nadie no quiero poder contra nadie ignórenme y otro fósil hombre soy un chingón contando fósiles eh debo debo ser arqueólogo mira aquí es tengo que esquivar a este desgraciado no sé si quiere pelear de verdad pero por si acaso oh lo puedo esquivar hija de la tipo tío clef ay clef que no vale confío confío recuperación na surf carantaña la resisto a que prevención no soy más rápido ay no manches cercas cercas de que o que no ya puede haberlo hecho terremoto de hecho vale arbok perfecto tengo terremoto tengo terremoto terremoto perfecto slowking puya madre ay que le hago a este desgraciado luz y megabull no tengo que continuar tengo que continuar tipo agua psíquico agua psíquico terremoto a ver que tal contoneo vete a la madre vete a la madre vete a la madre luz psíquico no creo que me mate no y me baja la defensa especial es neta es neta que me baja la defensa especial no puedo sacar a chat no lentejas de nuevo contra tenía que hacer un contoneo de nuevo ay 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 que le hago este men otro terremoto me subió el ataque pero si se pega valiendo valiendo más lentejas me la juego me la tengo que jugar no te pegues lentejas te lo pido hijo de las chingadones no lentejas psico ya mam lentejas gg oh no me hace nada me hizo mal me pegué yo más fuerte a ver terremoto confuso no te pegues no te peguen no te peguen no te peguen lentijas lentijas ¿quieres morir aquí o qué? ¿quieres morir aquí o qué? ¿me quieres abandonar? ¿me quieres abandonar? lentijas no va a matar primero la arena que yo ¿por qué no me no me quito de no me quita nada la esa madre mira tengo que usar un restaurador todo para quitarme lo ¿cómo se llama? el contoneo a ver chico bien bien ¿soy más rápido? ay gracias bendito sea Dios bendito sea a nuestro señor Arceus bendito sea bendito sea a ver por favor dime ay 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 no me vea ay no me vea no no es por aquí despacio 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 bien bien nadie no quiero ver a nadie no quiero vaya ay 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 aquí mira ahí está no me importa ¿dónde está el centro pokémon? centro pokémon ¿dónde estás? aquí estás bendito seas bendito seas centro pokémon bendito seas ay te besaría enfermera Joy te besaría pero pero me dirías que no ¿y por qué? vale esto es para la calle Victoria ajá vamos a vamos a clavar un poco el pueblo ¿por qué traes un abrigo de eso mija? estás loca vamos con esta estábamos a explorar antes del pueblo a ver si me regalan cositas ¿qué dices? solo tendré un combate contigo si luchas con un lucario ajá chinga supongo que va a dar la mega de lucario pero todavía ya qué huevos no tengo ni lucario no tengo nada ¿y esto qué? ¿qué hace el tutorial de partes rojas? tengo eso madre ¿no? piedra a partes partes a piedra ¿y tú qué? vale a ver pulso cura golpe cuerpo masa cósmica uy carantoño es buena planta feroz planta feroz hidrocañol cometa draco ¿cuántas tengo? no tengo 600 no ¿cuántas tengo? piedra roja piedra roja de hecho no sé si tengo piedra roja ¿te vale esto? aunque puedo uy puedo intercambiar una piedra a fuego es cierto puedo dar una piedra a fuego a ver eh piedra a partes doy una piedra y me dan partes ¿no? sí sí no sé cuántas cuánto me dio pero bueno a ver ¿dónde están? ¿dónde están? mira tengo amarillas tengo 5 amarillas aquí están las rojas tengo 9 no por 1 por 1 nada más nada más la vida me odia ¿qué chucha es esto? vaya ignis vale por aquí va a ser la la misión nada más me faltó 1 1 por 1 nada ya ya me enojé chicos vamos a ver aquí el episodio de hoy logramos conseguir la última medallita y aparentemente creo que lo siguiente sería enfrentarnos contra el equipo malvado o no porque todavía no creo que no ¿verdad? porque ocupamos el movimiento que tiene el campeón a menos que tengamos que ir con el campeón primero antes de luchar claramente y no sé a qué nivel están el campeón como para poner a mi equipo y no sé qué equipo va a ser el final uy es cierto solo puedo llevar 6 Pokémon ¿eh? ¿qué equipo estaría God llevarme? mira Jolteon o sea el único tipo eléctrico mira ¿me puedo llevar a Violeta si decido llevarme a Mega Charizard ahí? me agrada mucho Eric ¿eh? no olvidemos a Rod que nos ayuda mucho a Rey a Rey también Rey es bueno y también Tito que nos ha ayudado mucho Lenteca es nuestro inicial también tenemos otros Pokémon mi Azafiro también es interesante Jesse también es muy interesante dependiendo de quién sobreviva al final sí ¿no? porque puede ser que mañana mueran no sé todo este equipo actual ¿no? todos mueren y pues el equipo cambiaría un chingo digo así que chicos nos vemos hasta lo siguiente ¡tata! ¡Gracias!